Vamos Cosquín, nos despedimos, chacarereando, quiero ver toda la plaza haciendo palmas y bailando, chacarera nomás, muchas gracias. Hasta la vina fui, fue en un sueño angelical, diez angelitos vi, entró un coro celestial, hasta la vina fui, fue en un sueño angelical. Los angelitos son las guaguitas del Señor, que entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor, los angelitos son las guaguitas del Señor. Allá en el quebrachal está doble sollozo, y confortándose esa la vina amaneció. Allá en el quebrachal está doble sollozo, la de los angelitos fue un regalo de Julián, la humilde en un principio y esta trunca en el final, la de los angelitos fue un regalo de Julián. Muchas gracias. Salto a sede San Martín, provincia de Buenos Aires, sí señor. Ese salto vale el doble, claro que sí. Para continuar vamos a invitar, para entregar la placa que justamente acredita este gran logro, a la secretaria de actas de la Comisión Municipal de Folclore, Valeria Bustos, para hacerle obsequio de la misma. La chochera que tienen no se dan una idea, así que los vamos a aplaudir más fuerte todavía. Merecidísimo, merecidísimo. Matías Morales, ganador del rubro Solista Vocal. Usted se merece, chicos.